¿Qué tal? Muy buenas tardes, es miércoles 15 de abril, como siempre para todo el equipo de Noticiero Hechos, es un gusto llevarle las noticias más destacadas, lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional, quédese con nosotros durante las próximas dos horas, le estaremos actualizando. Raúl, buenas tardes. Así es, Elida, muy buenas tardes, también buenas tardes a los amigos televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía, vamos a dos horas de información nacional e internacional, quédese con nosotros a continuación, un adelanto. Artrivión, aplicado, frotado, untado, Artrivión es el recomendado. Artrivión, un producto calidad bioquémica. Presenta. Siguen surgiendo más casos locales de COVID-19, en las últimas horas se reportan 10 contagios en 9 zonas del país, Aguachapán y Sonzonate registran sus primeros casos. Continúan las reuniones entre el gobierno y los diputados en busca de acuerdos para la creación de una ley nacional de emergencias por COVID-19, ya le contamos. Las alcaldías están intensificando las medidas para evitar más contagios de coronavirus en los municipios. Las personas y vehículos son sometidos a procesos de desinfección. Más empresarios del transporte público se suman a la iniciativa de trasladar de forma gratuita al personal de salud que está en primera línea en el combate contra el COVID-19. Le contamos cómo evoluciona el coronavirus por el mundo. Ya hay más de 2 millones de infectados y 130 mil muertos. España, uno de los países más afectados, comenzó a tener un descenso en los fallecimientos. Artrivión, aplicado, frotado, untado, Artrivión, es el recomendado. Artrivión, un producto calidad bioquémical. Presentó. Bueno, y precisamente en la Asamblea Legislativa continúan las reuniones entre representantes del gobierno y también los diputados que están buscando consenso, están buscando acuerdos para la creación de una ley nacional de emergencias por COVID-19. Así es, información en desarrollo señala en vivo desde la Asamblea Legislativa se encuentra dando declaraciones Ernesto Castro, el secretario privado de la presidencia, ya que hace unos minutos culminó esta reunión con los diputados, pero escuchemos parte de las declaraciones. Vamos a esperar en los insumos finales que ellos nos den y luego nosotros vamos, en base a eso, de manera oficial, nosotros vamos a hacer nuestras propuestas. Se entiende que legalmente es el Ejecutivo el que tiene que dar la iniciativa de este decreto. Entonces, eso es así, por eso es que el gobierno va a agarrar los insumos y vamos a dar la iniciativa final. ¿Es un conjunto que se han analizado con la propuesta que ustedes ya tenían? ¿Hay coincidencia? Sí, podría festivitar con la propuesta que te respeto también a la mesa. Compañeros, no sé si me escuchan en el estudio. Estamos en vivo, Omar, transmitiendo las declaraciones del secretario privado. Así es, el secretario privado, la presidencia de la República, Ernesto Castro, está hablando entre los medios de comunicación y está hablando precisamente sobre el acuerdo que ahora se habría llegado, todavía no, pero sí hay un buen acercamiento, segura, Ernesto Castro. Lo cierto es que también hace algunos minutos el partido PCN acusó a Arena de retrasar esta reunión. Pero, ¿qué les parece si escuchamos las declaraciones del diputado Reinaldo Cardoza? Y también escuchemos a los demás parlamentarios que opinan de esta reunión, que por lo menos ha concluido sin ningún acuerdo. Escuchemos. Pero algunos partidos políticos como Arena están pidiendo que ya no se siga estudiando, que se siga mañana. Ustedes recuerden que aquí estamos como PCN porque estamos viendo las propuestas de Arena y del FMLN. Nosotros estamos apoyando la propuesta que el gobierno envió a esta asamblea legislativa. Pero aquí resulta de que Arena no puede porque tiene compromisos. Ya sea modificando la ley, que es lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? El 593, artículo por artículo, o provocándola, pero va a haber una ley de emergencia mañana que le dé sustentabilidad a todos los decretos ejecutivos que se están impulsando. Porque lo primero es la salud. Bien, en las palabras de Reinaldo Cardoza y Nidia Díaz, lo cierto es que de que hay una ley de emergencia mañana, sí la habrá acá en la asamblea legislativa, aunque de momento esta reunión ha quedado en pausa. Está sesionando la junta directiva, solamente para ver los temas que se van a hablar mañana en la plenaria, pero a eso de las 2.30 de la tarde regresa la Comisión Política a seguir creando consensos para esa ley de emergencia nacional. Por cierto, ya escuchaban a Ernesto Castro, van a crear un nuevo decreto, una nueva propuesta donde probablemente se retomen esos insumos de los demás partidos políticos y las propuestas que estos hicieron. Así que, reiterando, a las 2.30 de la tarde regresa Comisión Política para seguir hablando este tema. Si no se llega al final del día a un acuerdo, aunque esa es la meta de los diputados, lo más probable es que mañana, en horas de la mañana, continúe la discusión previa a la sesión plenaria y tampoco se descarta que, por supuesto, durante la reunión de este cuerpo colegiado también pueda existir más acercamientos entre gobierno y asamblea legislativa. Raúl, ¿no se tienen alguna pregunta? Igmar, entendemos que ha concluido la reunión, por lo menos, con los representantes del gobierno. Mañana vince el periodo de cuatro días que dieron de vigencia al decreto de la ley de emergencia que ya se tenía. Mañana hay plenaria también en la asamblea legislativa. Con los acuerdos que se alcancen, se van a incluir las propuestas, tanto de ARENA y del FMLN, situación que ha generado esta discusión en la asamblea legislativa. Recordemos que todo es parte para hacerle frente a estas medidas por el COVID-19, no solo que está afectando a El Salvador, sino a nivel mundial. Pero, ¿cómo se vislumbra el panorama, por lo menos para mañana, Igmar? Sí, todo parece indicar que habrá un consenso y que se va a crear un documento donde incluyan tanto parte de la propuesta gubernamental y también la propuesta de ARENA, la del FMLN. ¿Cuál es la diferencia, o al menos una de las grandes diferencias entre la propuesta del FMLN? El FMLN plantea que no pueden haber detenciones, solo, pues, multas. Esa es una parte. También existe de que la policía también hará una monestación verbal. Y, en cambio, ARENA, sí, contempla las retenciones. Sí, se viola la cuarentena domiciliaria. Y, por cierto, que exista progresivamente un nuevo ingreso a la vida económica de los salvadoreños. El objetivo, pues, al parecer, mantiene su propuesta inicial, aunque, como ya lo decía Ernesto Castro al principio, podrían tomar esos insumos los que sumen, y, cito, literalmente, así dijo Ernesto Castro, los que estén sumando para que pueda existir emergencia nacional. La propuesta del gobierno es que siga por 30 días. En cambio, el Partido de ARENA sostiene que sea hasta finales de este mes, específicamente el 28 de abril. Así que reiteramos, la reunión continúa a eso de las 2.30 de la tarde hasta finales de este día para lograr un dictamen, o, en todo caso, el día de mañana ya con la propuesta gubernamental que se sumará a esta iniciativa de la Asamblea Legislativa. Así que mañana sí habrá ley de emergencia nacional. ¿Cuáles serán los términos? Eso tiene que estar pendiente de la red salvadoreña de medios para enterarse de cuáles serán los términos, porque ya sabemos con los políticos, como dicen, todo puede suceder. Ingmar, muchas gracias por compartirnos la información. Hasta el momento no se logró del todo el consenso, pero tú decías, el panorama parece ser positivo en ese sentido, y que mañana sí habrá un acuerdo, del cual, por supuesto, que nos vamos a mantener muy pendientes. Buenas tardes para ti. Muy buenas tardes, Elida y Raúl. Gracias, Ingmar, por tu reporte. Desde la Asamblea Legislativa vamos a revisar ahora los datos, las estadísticas oficiales sobre cómo avanza el COVID-19 en El Salvador, y es que ha incrementado los casos de acuerdo al último reporte que se ha hecho por parte del gobierno, y también las publicaciones que se tienen en la cuenta oficial. Tenemos 159 casos confirmados, y de acuerdo a los datos, hay 30 recuperados, continúan los 6 fallecidos, la cifra no se ha movido, por buenas noticias, 123 casos activos, hay 42 locales importados, 117, también hay que ponerle atención a los 92 casos sospechosos que se tienen, y también ya 7,785 pruebas realizadas. También hay algo que hay que destacar en esta gráfica, los contagios, los últimos 10 positivos que se dieron a conocer con la última actualización, los 10 son locales, 10 casos locales más nuevos, y se los detallamos. A continuación es el mapa que está en la parte inferior de esta tabla, dos son de San Salvador, en la capital, sumando 12 solamente en este municipio. Igual se incrementa uno más para Ciudad Delgado, Soyapango y Lopango, mexicanos, Chalchuapa, en Santa Ana, en Turín, Aguachapán, ya se reporta un caso, en San Antonio del Monte, en San Sonate también, y en Jiquilisco, o Zulután. También otros departamentos afectados son San Miguel, Morazán, La Unión, y la Libertad, así parte de los datos que se tienen por parte de las autoridades, actualizando las estadísticas. También es importante mencionar que cerca ya de 2.000 personas ya cumplieron la cuarentena que tenía en los albergues, y ya prácticamente se han marchado, 1.831 personas ya salieron de cuarentena y continúan en los centros de contención, 4.411 en 91 centros de contención. Así la información actualizada sobre cómo avanza el coronavirus en El Salvador y las pruebas que se está realizando por parte del gobierno para detectar estos contagios. También queremos contarle que el secretario jurídico de la presidencia explicó que aunque el decreto de excepción haya finalizado, las medidas continuarán implementándose. La vigencia del régimen de excepción en el país ha caducado, y al parecer una prórroga no será posible debido a la falta de apoyo por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa, quienes se inclinan únicamente a prolongar el estado de emergencia en el país. Pero la restricción a los derechos constitucionales, como el libre tránsito, no ser obligado a cambiar de domicilio y reunirse pacíficamente, continuarán vigentes, aseguró el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, ya que una ley secundaria como el decreto 19 a través del Código de Salud, que debido al coronavirus se declaró una cuarentena domiciliar en todo el territorio, y así continuar con estas medidas hasta el 28 de abril. Las medidas restrictivas no han cambiado, y no es por la ley de emergencia, es por el decreto emitido a través del Código de Salud o por el Ministerio de Salud. Así que las medidas siguen siendo vigentes. La ley de emergencia nace realmente a través de la ley de protección civil, de donde emana que todos los cuerpos, es un cuerpo evidentemente administrativo para el manejo de este tipo de crisis. Eso es lo que es una ley de emergencia. El gobierno espera que los legisladores aprueben la extensión del estado de emergencia presentado por el Ejecutivo y continuar con la implementación de otro tipo de medidas para que los salvadoreños se mantengan en casa. Aclara que no son acciones sancionatorias, como la retención preventiva de personas que violentan la cuarentena. Si usted anda sin ningún porqué o sin ninguna justificación en la calle, usted está poniendo en riesgo no solo su vida, sino la de su familia y la de toda la población, empezando por sus residentes y así seguidamente. Entonces lo que se pretende es que esta persona no genere ese riesgo. Y hacemos, se manda a un centro de evaluación COVID-19 y es el médico quien determina esta cuarentena obligatoria por 30 días. Entonces, retomando el tema, no existe realmente una violación. Todo esto, todo está amparado dentro del Código de Salud. El funcionario también se refirió al plan de apoyo económico a la pequeña y mediana empresa anunciado por Bukele. Sostiene que estas medidas ya fueron consultadas con diferentes gremiales y serán anunciadas en los próximos días. Desde que este plan es un plan que ha sido trabajado directamente con los empresarios, con los medianos empresarios, con microempresarios, se ha tratado de involucrar varios de los gremios para tener un plan de reactivación económica muy fuerte. Si no es este día, a mañana más tardar se estará presentando. Las pláticas con diferentes bancos internacionales continuarán para asegurar el financiamiento de este plan que beneficiará a uno de los sectores más golpeados por la emergencia nacional. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Seguimos con información de las últimas horas. El panorama económico para El Salvador no es alentador. Y es que las consecuencias financieras de la pandemia afectará directamente a los sectores productivos del país. El gobierno no descarta otorgar granos básicos a las familias afectadas directamente por la pandemia de coronavirus. Eso sería una forma de sustituir los 300 dólares que se entregaron como subsidio a más de un millón de salvadoreños. Y es que el Estado ya no podría cargar financieramente con la compensación para las familias. Eso son más o menos 350 millones de dólares. Es probable que el presidente tome la decisión de apoyar, digamos, con canastas alimenticias los siguientes dos meses porque no hay capacidad para poder afrontar 1.200 millones de dólares en apoyo a los hogares. Tenemos que recurrir a lo básico, a lo fundamental y en este caso es la alimentación. Ante las peticiones de gremiales empresariales de pedir gracia por tres meses para pagar sus obligaciones tributarias Fuentes no está de acuerdo con la iniciativa porque recortaría los ingresos del Estado considerablemente. Si nosotros dividimos el IVA en 12 meses recaudamos 2.000 millones de IVA entre 12 meses son 166 millones por tres meses de pérdida son 500 millones de IVA menos que vamos a recibir. Por tres meses que la economía deje de consumir si el impuesto sobre la renta deja de recaudar las personas dejan de trabajar vamos a disminuir el impuesto sobre la renta. Entonces, en un mes llevamos 285 millones menos que el año pasado y dejaríamos de pagar el FODES dejaríamos de pagar las pensiones dejaríamos de pagar los salarios dejaríamos de pagar la deuda pública. Hay que tener coherencia cuando se piden las cosas. Además, el Fondo Monetario Internacional ya aprobó un desembolso de 389 millones de dólares como un mecanismo de financiamiento para enfrentar la pandemia. Con imágenes de Eber Ábalos, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y bueno, precisamente después de esta situación de la crisis de la pandemia, sin duda alguna habrá que tomar algunas medidas de seguridad para poder regresar a las labores cotidianas en la mayoría de las empresas. Más adelante nos estaremos enlazando con Luis López para que nos comente cómo se están preparando algunos pequeños empresarios. Pero también queremos contarle que el comisionado presidencial de proyectos estratégicos Luis Rodríguez informó que se ha logrado obtener una cooperación de 54 millones de dólares para financiar la emergencia por COVID-19. El gobierno ha hecho gestiones con unas 500 empresas para poder llegar a la meta de 100 millones de dólares durante las primeras fases para obtener recursos para la población. Un poco más de 54 millones de dólares en cooperaciones. Y tenemos proyectados en camino ya una sumatoria para llegar... perdón... Sí, para llegar a 88 millones de dólares. La meta con esto y que nos hemos trazado es lograr llegar al menos a 100 millones de dólares en estas primeras fases. Y más salvadoreños se unen a la lucha constante de la pandemia del COVID-19. Esta vez, miembros de una iglesia entregaron alimentos a policías y militares. Veamos el informe. Solidaridad y hermandad es lo que demuestra esta pareja de salvadoreños cristianos que llegaron hasta el centro de San Salvador con un solo propósito. Regalar un plato de comida a los que están en primera línea para ganarle la batalla a la pandemia del COVID-19. Muy especial. Acuérdese de que Dios es el que pone el querer y el hacer en el ser humano. Y esto no es invento de que dijimos un día, bueno, vamos a darle a la autoridad. No, el Señor sabe la necesidad de cada una de las personas en este país como en el mundo entero, ¿verdad? Y Él es el que provee nuestro día a día, cada día, ¿verdad? Ellos aseguran que no es la primera vez que realizan esta acción. Ambos pertenecen al Ministerio Profético, Voz y Salvación. Siempre lo vamos a seguir haciendo. Este o no esté esta situación de la pandemia, nosotros siempre salimos a las calles, vamos a diferentes lugares, Parque Centenario, Bolívar, vamos a Hospital Blum, Hospital Rosales, ya somos conocidos en esos lugares donde apoyamos a esas personas que a veces se quedan hasta 15 días en esos lugares, les llevamos los alimentos y en lo que se puede les apoyamos bastante. Pero esta pareja de cristianos también comparten los alimentos con aquellas personas sin un techo y que viven en las calles, también a socorristas. Pues la verdad que hemos preparado esta noche, ¿verdad? la paella, lo que está hecho con arroz, chipilín, le hemos puesto a los salvadoreños, ¿verdad? Chipilín, le hemos puesto lo que es pollo, le hemos puesto también salchicha, chorizo, consomé, la verdad, haciendo un poquito, ¿verdad? para poder ayudar lo que es a la gente de la calle, a los policías, cuerpo de socorro, a la gente que nos encontramos en cualquier lugar, ¿verdad? El único propósito de esto es de que podamos nosotros ayudar, ¿verdad? Como ministerio sabemos de que tenemos que colaborar, tenemos un llamado a poder servir, ¿verdad? No importando si son o no son cristianos, sino que el único propósito es de poder ayudar. En la lucha por combatir la pandemia del COVID-19 participan más de 20.000 agentes de la corporación policial y alrededor de 10.000 miembros del ejército. El objetivo aportará las acciones que impulsa el gobierno central en la emergencia nacional. Con imágenes de José Delgado, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Nosotros le estamos reiterando esta invitación para que usted se una a la campaña Quédate en Casa. La red salvadoreña de medios le aconseja quedarse en casa y mantenerse bien informado a través del Noticiero Hechos de Canal 12, Canal 11 y Sonora FM en el 104.5. También que se informe a través de las redes sociales de Noticiero Hechos. Estamos en transmisión en vivo en este momento. Por cierto, en Facebook tenemos más de 2.500 personas conectadas. Saludos a todos los que nos sintonizan dentro y fuera del país. Vamos a hacer una pausa comercial pero regresamos en instantes. Ya volvemos. Gracias por continuar informándose con nosotros. Queremos contarle que la Alcaldía de San Salvador informó el proceso que se está realizando ya para sepultar a las personas que fallecen por COVID-19. Les hemos preparado el siguiente informe. Veamos. Estas son las fosas que ha puesto a disposición la Alcaldía de San Salvador para sepultar a las personas que fallezcan por COVID-19 en el país. En las imágenes se observa a varios trabajadores de la comuna que realizaron un entierro en días recientes de una persona que falleció por este virus. Empleados de la Alcaldía explicaron que todo se realiza de acuerdo a los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Aquellos que no tengan ningún temor según la OMS se están cumpliendo todos pues o sea van en doble bolsa ya van con líquidos y para que no tengan ningún temor y también por familiares contribuyentes que cuando están aquí le preguntan al médico mire y qué pasaría por algo de motivo entonces se tiene personal médico aquí en el cementerio en las oficinas administrativas para brindarles cualquier charla o cualquier duda que ellos tengan. En el cementerio La Bermeja se cuenta con 118 fosas para estos casos. Se trata que el proceso del tratamiento de los cadáveres sea rápido evitando cualquier proceso burocrático y de esta manera disminuir los riesgos de posibles contagios además de otras medidas. para lo cual hemos tomado ya nuestras propias medidas que van desde lo administrativo la parte médica la vigilancia y lógicamente como ustedes pueden ver el equipo operativo que lleva a cabo el enterramiento y en ese sentido le hemos pedido a los familiares de las personas que fallezcan en un hospital que el cadáver no sea movilizado del centro donde está hasta que no se haya hecho todo el procedimiento administrativo ilegal que se tiene que realizar. El ingreso a los familiares también es limitado solamente se permitirá a dos personas que deberán presentar las constancias médicas de la causa del fallecimiento y siempre guardando las medidas de seguridad. Un reporte de Raúl Hernández. Vamos a cambiar completamente de información el periodista Julio Guevara en esa ocasión se ha trasladado a la zona postera de la región occidental. Y bueno se encuentra precisamente en una alcaldía que curiosamente en los últimos días parece que se ha convertido en un centro de confección. Julio cuéntanos de qué se trata. Hola, hola ¿qué tal compañeros? Un gusto saludarlos y les quiero mostrar una iniciativa interesante. Eric, por favor vea cuántas personas trabajando en algo que lo puedo llamar acción solidaria. Adivina de qué se trata. Bueno le explico me encuentro en la alcaldía municipal de San Francisco Menéndez Aguachapán este grupo de personas fue convocado para elaborar cientos de mascarillas mascarillas que se le está entregando a la población en general usted sabe que hay escasez que en las farmacias no se encuentran y si hay están caras eso dice la población entonces el alcalde municipal tuvo a bien impulsar esta iniciativa para favorecer a todo el pueblo y aquí está una de las personas trabajando arduamente y me gustaría que me cuente cómo es que están elaborándolas pues es un proceso que se sigue para elaborar cada una de las mascarillas son siete pasos primeramente se corta un pliego de papel ya tiene su medida luego pasa a hacerles un ruedo seguidamente hacerles un quiebre se hace el corte también que tiene una medida el elástico luego se pega el elástico y al final que se hace la limpieza de cada una de las mascarillas perfecto muchas gracias y posteriormente y como último paso se le entregan a la población mire estas son las mascarillas se pueden reutilizar es decir que son lavables y se le está entregando a personas de escasos recursos y al pueblo en general como le mencioné hace algunos minutos vamos a continuar acá en san francisco menéndez hasta terminar el informe que le presentaremos de forma completa a las ocho de la noche feliz tarde gracias julio por este reporte estaremos pendientes de como también las comunas se están sumando para ayudar a la población muy interesante como lo están haciendo de diferentes maneras pero una campaña de desinfección se llevó a cabo en las principales calles de mexicanos más detalles en la siguiente luego de registrarse los primeros casos positivos del COVID-19 en el municipio de mexicanos las autoridades de este lugar han reforzado los protocolos sanitarios en los diferentes mercados y calles como medida para evitar la propagación de este virus y estamos con el periodo de sanitización la idea es que esta campaña venga a prevenir y a sumarse más a lo que estamos haciendo en materia de prevención de nuestro municipio vamos a instalar otro puesto a la altura del Boulevard Constitución que es la otra entrada más fuerte que tenemos en nuestro municipio pero también estamos en toda una campaña de medidas preventivas en las diferentes comunidades también hemos sanitizado el día de ayer la unidad de salud Sacamil también ya sanitizamos el seguro social el hospital Sacamil y los mercados pero vamos a seguir trabajando en la materia de prevención acciones que también serán llevadas a las más de 300 comunidades que tiene este municipio los ciudadanos por su parte apoyaron estas iniciativas muy agradecidos con la iniciativa verdad que nos cuidan a todos con esta sanitización es lo más importante que estamos haciendo usar esto y cuidar a distancia siempre la persona de persona reiteraron que de ser necesario acomodarán en los próximos días las casas comunales para que estas sean ocupadas como centro de contención este es un informe para noticiero hechos de Ernesto Cornejo y seguimos con más información de las alcaldías por ejemplo en Santa Tecla se entregará dos mil paquetes alimenticios a las familias más necesitadas de este municipio en especial aquellas que no fueron beneficiadas con el bono de los 300 dólares otorgados por el gobierno y así apoyarlos durante esta emergencia nacional por el coronavirus y garantizar también el sustento diario estas acciones continuarán en las comunidades más vulnerables de los cinco distritos tecleños siempre saben ustedes que gracias al alcalde Roberto de Abus estamos llegando a las comunidades y al patronato que siempre nos está consiguiendo por medio de la gestión privada que nos ayude para poder comprar estos víveres y esto lo estamos comprando en el mercado central y en el dueño que ya saben que son las personas que han sido también afectadas con esta pandemia así que estamos haciendo conjuntos para siempre ayudar a los tecleños que venden a las familias tecleñas que lo necesitan y a toda la comunidad de Santa Tecla acuérdense que también nosotros estamos haciendo saneamientos en todos los lugares que se nos solicitan y estamos llegando a todas las familias con instrucciones y panfletos para que se laven las manos para que tengan alcohol gel estamos repartiendo alcohol gel y la gente que lo solicita también algunos se le da mascarillas y en el principal centro de abasto de la capital también se están intensificando las medidas de desinfección nadie puede entrar al principal centro de abasto de frutas y verduras de la capital sin ser desinfectado ya sea que lo haga caminando o en vehículo particular si hablamos del mercado de mayoreo latiendona en donde los miembros de la asociación de exportadores e importadores del salvador tomaron estas medidas ante el aumento de casos de coronavirus en el país como mayoristas responsables de la situación que pasa en el país tenemos que cuidar de nuestra gente de nuestras familias y pues por ende estamos haciendo esta labor sanitaria con cada usuario que entre al mercado mayoreo la tiendona porque todos tenemos que contribuir a la salud pública medida que era anhelada por los comerciantes pues a diario llegan miles de salvadoreños a comprar y se podría convertir en un foco de la enfermedad y que hasta este martes no se había tomado ninguna medida extrema ante esta situación ya está bien porque hay que tomar en cuenta todas las medidas preventivas que se puedan la verdad yo siento que han hecho bien con ese sistema que han hecho de fumigación por el momento se mira que está bien pero es primer día que lo hacen yo creo que se habían atrasado un poquito pero lo ve bien si es una buena opción porque se ven que hay varios casos ya en San Salvador verdad o a la primera de 20 años que nos siga la iniciativa surge también por los salvadoreños irresponsables que no acatan las recomendaciones del gobierno y podrían ser portadores de la enfermedad estamos tratando de estar de acuerdo con todos los que son los mayoristas a heavy verdad para poder convencer a las personas de satinizar la verdad porque mucha persona ha venido a la tiendona y no ha respetado las medidas que ha dado el presidente hemos tratado nosotros de que toda la gente se vaya pasando se va fumigando se va haciendo cosas igual con sus mascarillas respectivamente y todo para poder tratar la manera de que las personas empiecen a entender que no es algo malo es una medida para poder proteger nosotros el mercado para que no lo vayan a cerrar ni nada de eso los representantes de la asociación de exportadores e importadores del mercado la tiendona aseguraron que mantendrán esta labor sanitaria hasta que se tenga un control de la enfermedad con imágenes de José Delgado Nelson Quinteros noticiero hechos vamos a retomar un tema y es que después de la crisis de la pandemia sin lugar a duda cuando se retorne a las distintas actividades laborales se deberán tomar nuevos protocolos de seguridad de higiene y ocupacional por ejemplo esto para evitar contagios del coronavirus el periodista Luis Alberto López habló con algunos pequeños empresarios para conocer cómo se preparan para atender a sus clientes en esta nueva realidad adelante Luis efectivamente muy buenas tardes bueno con la fe de que pronto pasará esta fase crítica de la pandemia algunos empresarios especialmente del sector servicio y comercio deberán aplicar y ajustar los protocolos los nuevos protocolos de atención a sus clientes para garantizarle seguridad tranquilidad en su salud y confianza por supuesto de eso hablamos con algunos de ellos de cuáles son los protocolos que están preparando para aplicarlos cuando se retorne a la normalidad en las actividades económicas entonces nosotros tenemos que guardar esas medidas de estar trabajando en tiempos espaciados para que el cliente pueda tener seguridad él y seguridad para nosotros ahora vamos a hacer algo novedoso como es la batalla al ingreso la batalla donde también se van a limpiar su suela de los zapatos igual se van a aplicar una alfombra y cuando pasan ya adentro tenemos la gel sanitizante también como también un spray en el caso de esta bombita donde les rociamos en todo el cuerpo para que puedan tener mayor confianza los clientes esto nos va a hacer un poquito más más gastos pero al final el cliente está más confiado con nosotros la idea de estarle cuidando al cliente su salud y ahora más que nada más que todo en el caso de la pandemia que estamos sufriendo seguramente otros sectores de la actividad económica como la industria el comercio también las actividades como los restauranteros deberán ajustar también y aplicar los nuevos protocolos que demanda esta emergencia esto como siempre para garantizar la confianza y seguridad a sus clientes esta información se la estaremos ampliando en nuestro noticiero de la noche muy buenas tardes gracias Luis por este reporte sin duda estaremos pendientes también de como los micro y pequeños empresarios se están adaptando y ajustando a la nueva realidad tomando también medidas para disminuir el impacto de este virus y continúan los retenes policiales en todo el país esta vez agentes de la policía nacional civil y militares verificaron que la población salvadoreña esté cumpliendo con las medidas de seguridad sanitarias implementadas por el ejecutivo a raíz de la pandemia esta vez se instaló el dispositivo vehicular en el bulevar los héroes de San Salvador se verificó que los salvadoreños están portando un carnet y la carta de trabajo o una justificación válida para no ser enviado a un centro de contención por violar las normativas saben las academias de música también se han visto forzadas a adaptarse a las medidas adoptar nuevas medidas por coronavirus la periodista Marcela Rivera nos comenta cuál es la nueva metodología que están implementando y cómo también la música incluye en este periodo de la pandemia adelante Marcela y como dijo elton young la música tiene un poder sanador tiene la habilidad de sacar a la gente de sí mismas durante horas es por ello que las diferentes academias musicales también han implementado una modalidad de línea para que las personas continúen con su aprendizaje en diversos instrumentos como la guitarra el piano el violín entre otros tal es el caso de musicarte que continúa con sus clases de lunes a viernes y también los días sábados escuchemos yo les dejo tareas ellos reciben su clase ellos me mandan videos estamos siempre en contacto tenemos un chat yo siento que ellos se han distraído muchísimo con lo que está pasando ellos los mantienen en un estado ocupados aparte de llevar su carga académica yo siento que no ha sido como mucho la carga estar escuchando música porque obviamente nos genera emociones nos genera cambios de actitud nos puede hacer sentir más alegres nos puede hacer sentir de pronto más tristes porque la música tiene esa influencia a veces poder de poder hacernos sentir distintos y entre las alumnas de musicarte se encuentra Mariana Menjivar de 10 años ella en un futuro se ve parte de una orquesta pero por ahora está trabajando para perfeccionar las técnicas en el violín y también adaptándose a esta nueva modalidad tanto en las clases en línea como de música como en su colegio escuchemos cuando tengo tiempo libre o en la noche agarro el violín y empiezo a tocar o hay veces fines de semana de que me dedico una hora o hora y media estar con el violín y eso hace de que mi tiempo sea más fácil porque siento que esto es lo que me relaja y hago las cosas más rápido es como que me distrae un ratito y también para los padres de familias practicar música durante ese tiempo de emergencia es importante porque ayuda a que se minimice la situación está dando un valor agregado de salud mental también vivir la emergencia dentro de cuatro paredes no es tan fácil pero le creo a mis hijas cuando me dicen es que tocando siento que salgo de acá ¿verdad? se transportarán no sé a dónde y es así como las diferentes academias también se han adaptado a las nuevas medidas implementadas por el gobierno para evitar la propagación del coronavirus de mantener las clases en línea gracias gracias Marcela por tu reporte sin duda importante también como distintas academias por ejemplo en este caso de música se están adaptando las nuevas tecnologías las academias de música las instituciones educativas en general han tenido que reinventarse pero también queremos contarle que la labor periodística en medio de esta emergencia del coronavirus es muy importante hoy muchos se ven en riesgo ante esta pandemia y de hecho hemos conversado con hijos de trabajadores de RSM para que desde el punto de vista de ellos desde la perspectiva de los niños de las niñas y los adolescentes den su opinión por ejemplo que opinan del trabajo que están desarrollando sus padres que la gran mayoría de trabajadores están haciendo teletrabajo desde la casa pero hay otros que continuamos acá informando a la población exactamente le hemos preparado un reporte completo hemos decidido declarar cuarentena para todo el territorio nacional la eficacia de los diferentes sectores en nuestro país para dar respuesta ante la emergencia sanitaria del COVID-19 es el resultado de transformar su método de trabajo como siempre para todo el equipo de Noticiero Hechos es un gusto informarle y darle las noticias más destacadas lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional labor a la que también se han sumado los diferentes medios de comunicación por ejemplo en la red salvadoreña de medios estamos comprometidos en llevarles en tiempo real y de una forma precisa concisa y directa los hechos que están sucediendo y solo levanten los bracitos para que vayan a sanicitados ya sea para el bien suyo o el de su familia aunque gran parte del equipo trabaja desde casa con el mecanismo del teletrabajo pero también en medio de este grupo de profesionales hay madres y padres que tienen que dejar a sus familias para cumplir sus roles dentro de la empresa conversamos con sus hijos para conocer de primera mano las impresiones sobre el trabajo que están desempeñando en medio de esta pandemia y aunque sí sea peligroso que se están exponiendo al virus me siento seguro porque toman todas las medidas de precaución es decir mascarilla y siempre se bañan antes de entrar y además me parece que ellos tienen que seguir trabajando porque así el país se puede mantener productivo yo sé que nuestro país está pasando por un momento difícil y mi papá tiene que mantener informada a la población y yo lo extraño mucho espero que todo esto pase pronto para que podamos disfrutar como hacíamos antes yo extraño mucho a mi papá pero sé que tiene que trabajar y como familia nos preocupa que nuestro padre se exponga a realizar su trabajo pero sabemos que su trabajo ayuda a que las demás familias se informen correctamente nos sentimos orgullosos de la labor que hace mi papá al mantener informada a la población sobre el COVID-19 sabemos que no es fácil para él exponerse al salir todos los días a la calle todos tienen claro que sus padres están expuestos a este virus pero hay quienes que a su corta edad y muy a su estilo no dejaron pasar por alto las recomendaciones a la población y así beben las manos con champucito con jabón con agua todo eso el papel determinante que desempeña la tecnología en los medios de comunicación es importante es por eso que le recomendamos que por medio de nuestras diferentes cuentas de redes sociales también les estamos llevando todo lo que tiene que ver con esta situación tanto a nivel nacional como internacional este es un informe para noticiero hechos de Ernesto Cornejo bueno los niños en casa también desde su propia perspectiva pues lo asimilan de alguna manera lo que está ocurriendo en el territorio salvadoreño ellos también están muy bien informados y bueno lo queríamos compartir con ustedes porque sabemos que también hay muchas personas que están saliendo a las calles todavía a trabajar están manteniendo productivo el país y pues bueno sí genera un poco de temor en sus hijos en los niños pero ya decía ahí por ahí una de las chicas decía hay que guardar todas las recomendaciones y usar jaboncito decía y lavarse las manos pero también lo queremos invitar a que se una a la campaña quédate en casa y es que la red salvadoreña de medios le aconseja quedarse en casa y mantenerse informado a través de noticiero hechos de canal 12 y también en canal 11 y en radio sonora FM en el 104.5 vamos a hacer una pausa comercial pero regresamos en minutos volvemos sintonía noticiero hechos vamos ahora a noticias internacionales graciela rajo nos tiene los detalles adelante buenas tardes así es llegó el momento de hacer un recorrido en todo el mundo para ver cuáles son las noticias más importantes a nivel internacional y nos vamos a enlazar con la periodista Vivian Vázquez hasta Guatemala donde ya se registran al menos 180 casos de COVID-19 adelante Vivian en las últimas en las últimas horas se registraron 13 nuevos casos de COVID-19 acá en el territorio guatemalteco para hacer un total de 180 5 personas se han fallecido y 19 se han recuperado en su totalidad el gobierno de Guatemala ha habilitado ciertos espacios para atender únicamente aquellos pacientes que tengan síntomas o que den positivo a las pruebas el primero de ellos ubicado en Villanueva y posteriormente un hospital de campaña en el parque de la industria en la zona 9 de la ciudad capital y este miércoles espera la habilitación de un tercer hospital en Quetzaltenango para atender precisamente estos contagios y no saturar a los hospitales de la red nacional de Guatemala aparte de ello ayer el ministro de salud daba a conocer que en un vuelo de migrantes lograron identificar que el 75% de ellos tenían COVID-19 esto podría incrementar de gran manera la cifra que hasta el momento es oficial acá en el territorio guatemalteco pero se espera que el mandatario de una conferencia de prensa este fin de semana y quería conocer las nuevas disposiciones si se cancela el toque de queda o si continúa hasta reducir de gran manera los contagios tomando en cuenta que ellos han hecho un análisis y se espera que el pico de contaminación más alto acá en Guatemala se dé a finales de abril o a principios de mayo soy Vivian Vázquez desde Guatemala gracias Vivian por la información así las cosas en Guatemala nos vamos a trasladar hacia Suramérica donde decenas de venezolanos que habían salido de su país debido a la crisis económica ahora piden ayuda para poder retornar estos venezolanos están varados en Colombia y esperan con ansias el regreso a su tierra muchos vienen de países vecinos hacia donde habían escapado por la crisis socioeconómica pero la pandemia del nuevo coronavirus cambió todo vinimos asustados porque de verdad cuando vimos esa broma ahí en Quito que primero fue en Guayaquil después empezaron a llegar estas epidemias a Quito cuando vimos nosotros el primero que se desmayó ahí cayó muerto un señor y una señora entonces nosotros vámonos vámonos y nos vinimos en el mundo se cuentan casi 5 millones de migrantes venezolanos que salieron de su nación desde 2015 y que según la ONU necesitan ayuda internacional ante el devastador efecto económico de la pandemia nos vamos a quedar siempre en Sudamérica pero ahora nos vamos a ir hasta Colombia porque ahí se están desarrollando algunos ventiladores mecánicos para pacientes con COVID-19 que podrían costar al menos 2 mil dólares y ayudar al país suramericano a hacer frente a la escasez mundial de estos dispositivos la máquina del lado de la cama es del tamaño de un televisor pequeño y está compuesta de válvulas eléctricas y sensores de presión que regulan la cantidad de oxígeno bombeado y ahora nos vamos a ir a Norteamérica porque luego que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump anunciara el retiro de la ayuda económica a la Organización Mundial de la Salud en medio de críticas a la gestión del organismo en la pandemia de coronavirus a la cual acusó de encubrir la expansión del COVID-19 el jefe de este organismo dijo el miércoles que lamenta la decisión del país norteamericano y agregó que realizan una revisión para evaluar cuál es el impacto del retiro de los fondos los Estados Unidos de América han sido desde hace mucho tiempo un amigo generoso de la OMS y esperamos que siga siendo así dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud y ahora les vamos a mostrar las siguientes imágenes que ya no son nada común ver a muchos policías y militares aplaudiéndole sobre todo al cuerpo médico lo que les vamos a mostrar sucedió en Miami los médicos que están al frente de esta pandemia se han convertido en los verdaderos héroes de esta crisis algunos pronósticos ahora son mucho más optimistas y todo apunta a que no habrá tantos infectados sin embargo hay que estar alerta ante un posible repunte en Florida al final la gente está obedeciendo y se está quedando en casa también son héroes los que se quedan en la casa es muy difícil no hay trabajo no hay comida e igual siguen manteniendo hacia adentro peleando el personal sanitario sigue trabajando sin parar día y noche para detener esta pandemia nos ha dado bastante fuerte porque estamos en el medio de la acción donde vienen todos nuestros pacientes en Miami muchas tardes los bomberos y la policía se dirigen a las puertas de los hospitales para agradecer el trabajo que allí están haciendo los que están aquí dicen que no recuerdan algo así desde hace mucho tiempo esto fue una oportunidad para nosotros para dar las gracias y decirles que apreciamos el tiempo y las horas largas que están poniendo aquí en el pandemic y que tienen el soporte de nosotros 100% todos se han volcado con el personal sanitario que no tiene ni tiempo para comprar comida por eso incluso algunos supermercados se han unido a la causa y nos vamos a quedar siempre en los Estados Unidos y vamos a hablar acerca de la seguridad y los planes de reactivación económica que hay en este país norteamericano luego de la crisis del COVID-19 después de más de tres semanas bajo medidas de distanciamiento social Nueva York analiza junto a Nueva Jersey Connecticut Rhode Island Massachusetts Pensilvania y Delaware una estrategia para reactivar la vida económica y social yo creo que los exámenes tienen mucho que ver con la forma que vamos a regresar a la economía como bien dijiste no solamente los exámenes de quien lo tiene el virus pero que también quien lo tuvo pruebas de anticuerpos explicó vía Skype a la voz de América Josepomire director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura entonces pruebas que nos dan más data más ciencia perfecta nos van a ayudar para que seamos cómo vamos a entrar a lo mejor a una economía más normal también creo que para viajar puede ser que ahora van a pedir otra vacuna otra prueba como algunos países piden por ejemplo de fiebre amarilla para entrar a su país a lo mejor algunos países van a pedir que tengas un tipo de certificación que dice de un médico que dice que no tienes el coronavirus el COVID-19 los planes y los modelos disponibles para volver a la normalidad varían aunque están de acuerdo en la importancia del distanciamiento social para un mire el éxito de este proceso mientras se desarrolla exitosamente una vacuna es un tema de seguridad y ahora les vamos a mostrar cuál es el testimonio de algunas personas que han padecido SARS-CoV-2 ellos aseguran que la recuperación no ha sido nada fácil y que es un proceso lento recuperarse de COVID-19 no es un proceso sencillo ni corto la enfermedad provocada por la nueva cepa de coronavirus desencadena en los casos más graves una insuficiencia respiratoria que requiere asistencia mediante intubación este tiempo pasado bajo asistencia respiratoria deja secuelas y hace necesaria una larga rehabilitación mientras más tiempo en reanimación habrá más consecuencias como pérdida muscular que se llama amiotrofia otras que puede haber daño a nivel de extremidades que pueden no funcionar tan bien se van a recuperar ese es un mensaje importante pero tomará tiempo un récord de 7000 personas fueron admitidas en cuidados intensivos desde el inicio de la epidemia en Francia uno de los países más golpeados por la pandemia mientras reciben asistencia respiratoria los enfermos en estado más grave son colocados boca abajo durante varias horas para facilitar la oxigenación por lo que también pueden sufrir afecciones renales cardíacas neurológicas y hepáticas además una intubación prolongada provoca problemas de dilución y respiratorios además de las afectaciones físicas también están las consecuencias a nivel mental los pacientes se enfrentan solo su proceso de recuperación ya que por el riesgo de contagio los familiares no pueden visitarlos y las enfermeras no pueden permanecer mucho tiempo con ellos es por esto que la rehabilitación necesita además de fisioterapeutas acompañamiento psicológico para enfrentar el trauma de haber vencido al coronavirus esa es parte de las noticias de carácter internacional más adelante vamos a continuar nuestro recorrido por el mundo gracias por continuar en nuestra sintonía este día nos acompaña en el estudio la ministra de cultura Sueci Callejas y vamos a conversar entre otros temas acerca del apoyo al sector de artistas y trabajadores de la cultura precisamente en medio de esta emergencia y puntualmente hoy que se celebra el día del arte bienvenida ministra y muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por la invitación y bueno espero que todos estén disfrutando desde sus casas la cuarentena obligatoria pero también recordando que este virus solamente lo vamos a vencer a base de responsabilidad y solidaridad y mucho de eso es apoyarnos entre nosotros y cumplir con nuestro deber cada uno y en este caso la mayoría de nosotros que no estamos en el primer frente de batalla de este virus que ha afectado mundialmente a todos los países pues obviamente es quedarse en su casa ministra ya lo mencionaba Célida hoy 15 de abril es el día mundial del arte bueno desde su ministerio cómo han estado trabajando con este sector que es numeroso diverso también es amplio pero por esta emergencia esta pandemia que está afectando a nivel mundial cómo están ustedes trabajando con ese sector lo interesante del ministerio de cultura es que nosotros mismos también somos generadores de productos artísticos y culturales entonces tenemos a disposición de nuestras plataformas tanto en la página web del ministerio de cultura que www.cultura.gov.esb así como en nuestras redes sociales hemos puesto a disposición presentaciones recorridos 360 de museos recorridos virtuales hemos puesto también conciertos las presentaciones de las compañías nacionales tanto el ballet folclórico como la compañía nacional de danza la orquesta sinfónica El Salvador así mismo seguimos trabajando y estamos poniendo cursos en línea para que toda la gente pueda también acceder a ellos y además acuérdense que nosotros tenemos el sistema de coros y orquestas tenemos la escuela nacional de danza manejamos el cenar entonces todos estos niños y niñas jóvenes también necesitan seguir con su educación artística y bueno de la mano del Ministerio de Educación también vamos a empezar a trabajar las currículas de educación artística para poderlos poner en línea también y así colaborar con ellos en este momento tan propio que estamos viviendo por la emergencia del COVID Bueno un esfuerzo importante el que se está haciendo desde las plataformas digitales desde las redes sociales por seguir compartiendo estos eventos culturales y que no se pierda y realmente se necesita ¿verdad? un poco de esparcimiento tener otras temáticas también que no sea solamente lo que está ocurriendo esta emergencia a la que pues sí estamos todos involucrados todos los países del mundo pero en torno a esto ¿cómo está actuando el Ministerio de Cultura? porque ya lo decía Raúl es un gremio amplio de artistas y muy variado desde artistas pues de todo tipo de artistas que hay en el país ¿cómo se les está atendiendo en medio de esta pandemia? me imagino que algunos de ellos habrán sido beneficiarios de los 300 dólares otros no y estarán solicitando la ayuda del Ministerio claro que sí vaya yo creo que vale la pena que aclaremos que la base de datos que se tomó para poder acceder al bono para poder entregar el bono a las familias eso también vale mucho la pena que recordarlo no son personas individuales sino son hogares fue la base de datos que tenía ya el Senade del subsidio del gas propano luego obviamente gracias a los reclamos que cada persona ha ido poniendo se han ido integrando más números de DUI y por tanto más hogares a esta plataforma y entonces se va dando respuesta poco a poco hay muchos artistas que han sido beneficiados yo sí quiero como aclarar que no es porque somos artistas que somos beneficiados o porque sos médico porque sos ingeniero no sino que es porque sos parte de la población sos parte de los salvadoreños y esta crisis nos afecta a todos por igual entonces sin embargo luego también tenemos que tomar medidas específicas para responder a nuestro sector en el caso del Ministerio de Cultura entonces de la mano del despacho de la primera dama Gabriela de Bukele de Bienestar Social ya entregamos de hecho dos mil paquetes de canasta básica e insumos básicos para dos mil familias del gremio de artistas esto es desde artistas circenses artistas del hip hop artistas urbanos músicos artistas que padecen alguna discapacidad pueblos indígenas personas que pertenecen a la comunidad LGBTI etcétera 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 o sea yo he descubierto un mundo en esto también por ejemplo artistas que trabajan en el centro histórico que obviamente se vieron directamente impactados debido a la cuarentena porque no han podido salir a trabajar entonces muchos de ellos pues no están cubiertos entonces los cubrimos a través de este paquete de alimentos e insumos básicos que han llegado para sus hogares para sus familias de una forma como un apoyo para tratar de paliar esta crisis verdad que nos ha impactado a todos realmente y ministra bueno algún artista obviamente nos ha de estar viendo y dice yo hace el momento no he resultado beneficiado por ejemplo con los 300 dólares no he recibido la ayuda de las canastas ¿cómo puede hacer para que se incluya en la lista de ayuda? lo primero es que por favor entren a la página que está a disposición la de www.covid19-elsalvador.com y puedan de verdad averiguar si han sido beneficiados o no es la única plataforma en donde realmente vamos a saber si usted o alguna persona de su grupo familiar ha sido beneficiado si no ha sido beneficiado entonces puede ingresar su reclamo y esperar ojo cada día o sea cada hora cada minuto esto se está actualizando la última vez que yo lo vi habían 390 mil reclamos en espera de la revisión eso sí vamos revisando bueno no nosotros el Senado va revisando caso por caso para ver si la familia aplica se habían dado unos parámetros entre esos que se gastara menos de 250 kilovatios hora o sea 249.9 kilovatios hora en el hogar ¿verdad? o sea si vos tenés que se yo 5 aires acondicionados gastas 400 kilovatios hora quizá tu familia en ese momento o si estás empleado en el sector público privado pero que no ha sido directamente afectado por la pandemia pues entonces tu familia no va a estar beneficiada sin embargo nosotros también hemos echado mano de algunas bases de datos que habían a disposición tanto muy pobres pero estaban ahí con indicadores que nos podían hacer el favor de poder localizar a esta gente tanto del Ministerio de Cultura como del Ministerio de Educación a través del Info por ejemplo que se hizo una encuesta hace unos años sobre artistas y sobre profesiones artísticas y demás entonces logramos hacer uso de estas bases de datos y nos queda clarísimo que en el próximo censo que se haga en este país debemos incluir el sector cultural como uno de los indicadores para saber también cuántos artistas estamos activos cuántos artistas ya nos jubilamos cuánto cuánto es la ganancia media de un artista independiente de un artista gremiado de un artista asociado de un artista que tiene una empresa y sobre todo cuánto aportamos en el PIB del país a nivel nacional que yo estoy segura que es una gran cantidad porque también recuerden que el sector artístico da por supuesto empleo directo pero también es una fuente amplia de empleo indirecto para aclarar Ministra entonces no es que tienen que ir al Ministerio de Cultura sino llamar al 929 para poder ser parte de este beneficio de los 300 dólares si el Ministerio de Cultura el Ministerio de Cultura bueno ningún ministerio verdad ningún ministerio para que quede claro ni ninguna institución está haciendo ningún tipo de descenso sino que encontramos algunas poblaciones específicas y entonces apoyamos a estas poblaciones porque nos lo han solicitado porque no han sido beneficiarios o porque están en alguna necesidad clara de alimentación y demás entonces nosotros no podemos dar dinero no tenemos dinero para dar o sea no es un llamado para que vayan al Ministerio porque no va a haber bueno no hay nadie de hecho en el Ministerio en este momento todos estamos cumpliendo la cuarentena obligatoria y estamos trabajando por teletrabajo como la mayoría de personas entonces aquí está de que nos informemos todos a través de la página web del covid19 guión medio el salvador punto com introduciendo nuestros datos número de DUI el NC o el NIC según sea la compañía de electricidad que le brinda el servicio y si usted o ninguna de las personas que comprenden su familia han sido beneficiados por el bono recuerden que el bono es por familia no por persona entonces pueden poner su reclamo si no también pueden llamar al 929 que es el número habilitado para hacer su consulta eso sí si su número de DUI termina en 0 1 y 2 pueden llamar los lunes y martes si su número de DUI termina en 3, 4 y 5 pueden llamar miércoles y jueves y si su número de DUI termina en 6 y 7 pueden llamar viernes y sábado y si termina en 8 o 9 pueden llamar y hacer sus consultas los domingos y ahí mismo si usted no es beneficiado puede poner su reclamo ministra usted mencionaba que han identificado una buena cantidad de artistas que no fueron beneficiados con los 300 dólares y les han conseguido ayuda les han enviado canastas con productos me imagino básicos de primera necesidad que incluyen estas canastas y cuánto se tenía previsto que les pueda durar a una familia porque estamos ante una situación que no sabemos cuánto tiempo nos vamos a mantener y como usted bien lo mencionaba hay artistas que evento que hacen eso es lo que ganan y es como lo del día a día entonces seguramente no tendrán provisiones para más adelante cómo solventar este tipo de situaciones o ustedes están planificando algún algo puntualmente para este tipo de familias bueno lo primero es que los paquetes de canasta básica pesan más o menos entre 80 y 90 libras o sea son sacos son sacos de alimentos los que se están repartiendo la entrega se hace domiciliar esa es otra cosa porque no podemos en este momento hacer ningún tipo de aglomeraciones ¿verdad? entonces lo estamos haciendo las entregas a través del despacho de la primera dama y bienestar social con el apoyo de correos y las fuerzas armadas y obviamente en el caso de los artistas y comunidades pueblos indígenas personas LGBT etcétera se está haciendo con apoyo del personal del ministerio de cultura porque somos los que tenemos lazos de comunicación con ellos ¿verdad? entonces se está cada paquete como pueden ver ahí está planificado para que por lo menos una familia de cuatro personas pueda tener sus tres tiempos de comida durante un mes entonces vamos obviamente rotando esto es un ciclo acabamos de entregar unos paquetes de alimentos cuando ya se acabó y entonces seguimos ¿verdad? entonces es un círculo realmente y entonces estamos haciendo todo lo posible de verdad en este momento estamos mudándonos de bodega entonces hemos parado un poco estamos esperando que entre más producto para armar nuevos paquetes y de verdad le digo si no fuera por un trabajo articulado yo creo que no sería posible salir de esto y poder apoyar sin embargo acuérdense también que no hay otras medidas también para minimizar el impacto económico de la crisis a los que los artistas podemos entrar que son la suspensión de pago de las cuotas de energía eléctrica por tres meses esto quedó claro que se iba a hacer sin generar ni mora ni intereses y no se puede suspender en este momento el servicio ni de electricidad ni de agua también está la suspensión de la cuota del agua por tres meses se congelan los pagos de los cobros de los pagos de créditos hipotecarios créditos personales tarjetas de crédito capital de trabajo de emprendimiento sin generar mora o más intereses y también se suspende el pago del teléfono cable e internet obviamente hay que ser responsables con este tipo de acciones y solamente pedir los beneficios si de verdad su familia su hogar no puede sostenerlos pero en el caso de las personas que vamos a seguir siendo asalariadas que no hemos sufrido digamos un despido o que no no vivimos con lo que ganamos en el día a día entonces vale la pena que todos seamos responsables también se suspende el pago de la renta se va a poder hacer en varias cuotas durante todo el año sin generar ni mora ni intereses esto tanto para empresas micro y pequeñas empresas pero también para personas naturales entonces los artistas también podemos acceder a estos beneficios solamente tenemos que hablar con las empresas y justificar nuestra solicitud del beneficio ya mencionaba usted ministra el trabajo articulado con las demás instituciones mencionó el ministerio de educación también para verificar el tema de las clases que han sido afectadas en muchos buenos lugares bueno prácticamente a nivel nacional no se suspendió todas las clases pero como van a verificar ustedes como van a hacer este trabajo articulado para que se continúen dando todas estas clases en el sector de los artistas por ejemplo bueno ellos ya están trabajando en un plan y lo bueno es que desde el ministerio de educación obviamente ya hay unas currículas hechas para todo el año el año escolar está planificado entonces básicamente lo que nosotros haríamos es sumarnos al apoyo de hecho la próxima semana creo estaremos lanzando un curso de náhuatl desde el ministerio de cultura en línea pero también estamos apoyados desde los libros de enseñanza de náhuatl que ya tiene el ministerio de educación entonces miren educación y cultura nosotros somos como hermanos mellizos hermanitas mellizas entonces realmente el trabajo articulado es lo que quizás no habíamos estado acostumbrados antes pero yo al menos logro ver el fruto de verdad del trabajo articulado no solamente con educación sino también a través de turismo o sea todo el impacto económico que se mide desde turismo es realmente un impacto económico desde el sector cultura o sea al final de todo turismo capitaliza los bienes culturales de El Salvador gracias a eso la gente viene y nos visita gracias a eso o sea la gente ve por supuesto la playa va a surfear y todo pero luego quiere ver los centros históricos quiere ver joya de serén quiere entrar al museo de antropología quiere saber qué comemos quiere saber de nuestras tradiciones etcétera etcétera entonces obviamente el plan de rescate económico va a través de la línea turismo de apoyo al turismo para generar una agenda cultural estable nosotras con la ministra lo prevemos en el segundo semestre de 2020 para generar empezadores de la cultura que puedan acercarse al banco o hablar al banco hipotecario hablar de su caso específico sean asociaciones o sean fundaciones y que se demuestre claramente la afectación directa entre la emergencia y su solicitud ¿verdad? entonces el banco está abierto a poder analizar cada uno de los casos que aunque esta línea de crédito que es una línea de crédito productivo y otra de reestructuración de deuda digamos está lanzada para micro y pequeña empresa pero también estamos abiertos a poder ellos están abiertos a poder analizar cada uno de los casos y así que se puedan que se puedan atender entonces no todo está perdido estamos trabajando para generar cada vez más opciones pero obviamente la informalidad de nuestro sector es un obstáculo para dar respuestas más rápidas de lo que a veces quisiéramos Ministra ¿se ha hecho una estimación del impacto económico que el COVID-19 está generando en el sector cultural y artístico? en este momento no tenemos unos números digamos certeros pero estamos haciendo unos cálculos de hecho vamos a hacer una consulta ¿un porcentaje lo manejan por ejemplo? no porque no no tenemos claro el porcentaje que el sector cultural aporta al PIB por tanto es complicado es complicado saberlo pero manejamos más o menos dentro del porcentaje que se maneja en turismo que es una pérdida de 400 millones de dólares solamente en este año ¿verdad? manejamos nosotros que podemos estar entre 200 y 300 millones de dólares sin embargo porque no tenemos el rubro hotelero ¿verdad? sin embargo vamos a hacer una consulta a través de nuestra página web en coordinación con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Turismo para poder por lo menos tener una muestra de cuánto podría ser el impacto generado económicamente gracias a esta a esta crisis Ministra el Parque Zoológico Nacional yo sé que la prioridad en este momento es salvaguardar la vida de los seres humanos y contener el COVID-19 pero sé que el zoológico pues es dependencia del Ministerio de Cultura ¿cuál es la condición y qué se ha hecho en este momento para darle atención a los animales? Ah no el zoológico sigue trabajando o sea todo el personal del zoológico nacional sigue trabajando porque en este caso son seres vivos no podemos cerrar y apagar las luces e irnos al contrario entonces yo de verdad les digo soy bien agradecida con todos los sindicatos del Ministerio de Cultura porque nos han facilitado el trabajo ellos han sido bastante responsables las personas que están trabajando en el zoológico y ante cualquier crisis o cualquier puente o cualquier tipo de vacación de todas maneras el personal del zoológico siempre queda activo en un porcentaje entonces lo que se hace con ellos es que tienen turnos tal vez no están al 100% pero los animales no están desatendidos el zoológico está cerrado obviamente como todos los parques nacionales y bueno no se abrirá hasta nuevo aviso pero obviamente siguen trabajando y los animales están bien Bueno gracias Ministra se nos ha terminado el tiempo de la entrevista pero mensaje final para la población Bueno lo primero es que de parte del Ministerio de Cultura y nosotros queremos darle seguridad de que estamos trabajando para hacer un plan de rescate económico que obviamente va a tardar en salir probablemente no vaya a ser perfecto pero estamos con la mejor de las intenciones todo el gobierno está trabajando para rescatar el país y que todos salgamos lo mejor posible de esta emergencia sé y estoy segura del poder del arte para curarnos y para salir emocionalmente de esta tragedia a nivel mundial no somos los únicos pero este virus creo que lo va a vencer solamente la solidaridad y la responsabilidad así que les hago un llamado para que acaten las medidas para que solamente se informen a través de medios oficiales y que no hagamos caso de los rumores malintencionados porque no valen la pena muchas gracias ministra por habernos acompañado gracias vamos un corte volvemos venga venga hoy le tengo una buena recomendación para usted que sufre de reuma artritis le duelen las articulaciones artribión aplicado frotado untado artribión es el recomendado artribión un producto calidad bioquémica el champú anticaspa reseca tu cabello la caspa se va y la suavidad también nuevo Duff Anticaspa es diferente aplique el típico champú anticaspa en un lado de mi cabello y en el otro el nuevo Duff Anticaspa está tieso se enreda se queda vamos a ver el otro lado mi cabello sin nudos suave y sin caspa nuevo Duff Anticaspa tu cabello suave y hasta 100% libre de caspa un verdadero campeón no pierde ni un día porque Tapsin Gripe y Tos contiene una fórmula completa que te ayuda a aliviar los síntomas de la gripe para los guerreros de la gripe Tapsin la lejía es sinónimo de limpieza y desinfección haz de ella tu mejor aliado para mantener tu casa limpia y libre de bacterias gérmenes y virus limpia y desinfecta con la untadita de lejía maxisol pon una cucharadita sopera de lejía maxisol sobre una esponja luego aplícalo en pisos baños cocinas etcétera gracias a su potente poder desinfectante elimina malos olores y hasta el momento vamos a más información de las últimas horas conversamos con pacientes del seguro social y dice desconocer el mecanismo que implementan las autoridades para el retiro de fármacos en las unidades médicas de todo el país tenemos un reporte completo al respecto veamos retirar medicamentos en el instituto salvadoreño del seguro social es algo incierto para los derechohabientes quienes desconocen las modalidades que emplean las autoridades sanitarias diabética hipertensas diabética no hipertensas hipertensas ajá no tengo medicina ya por ejemplo muchos llegan desde diferentes partes del país a la unidad de salud médica de Santa Tecla y deben de hacer filas por varias horas hasta llegar al portón principal dejar sus recetas médicas y regresar al día siguiente para retirar la medicina que me den la medicina para la hipertensión a eso vengo pero hasta el siguiente día dice que la dan solo voy a dejar este papelito y al siguiente día se viene a traer la medicina en esta unidad y en todas las del territorio salvadoreño están suspendidas las consultas externas y solo se atienden casos de emergencia a mi control de embarazo bajo condición porque no están dando cita pero me me sorprendió lo que me dice el vigilante que le dijeron que no están dando control y no yo he estado pendiente de todas las notificaciones oficiales y en ningún momento han informado eso nos cuesta venir más uno que vive solo pues le cuesta y estas cosas es muy raro poder delegar a otro pero hay hay dificultades a veces ahorita solo medicina están dando si si pues dudo que porque no se ve que gente que venga a consulta todo esto que estamos acá a retirar medicina venimos pérdidas económicas al viajar más de dos veces a la semana ser enviados a un centro de contención y miedo a ser contagiados por el coronavirus es lo que expresan los derechos a vientes tras registrarse esta situación en el instituto del seguro social está bueno que informaran para que uno no te vaya porque uno sale con miedo también para que le vayan a detener por eso pero uno necesita la medicina y tiene que venir yo pienso de que de que ellos debieran de lanzar un comunicado si nada les cuesta pues verdad para que uno no venga fíjense que tengo que hacer algo otra cosa pero aquí hasta largo esto entonces ese riesgo entonces yo por eso les repito a las 7 se daban anteriormente y hoy que no hay consulta ni nada no van a tardar a más entonces no salimos de nada entonces pienso de acuerdo a la información oficial los medicamentos se pueden retirar entre las 7 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a domingo 3 días antes o después de lo programado la estrategia implementada es debido a la pandemia del COVID-19 y se mantendrá mientras se normalice a nivel nacional con imágenes de Juan Casellanos Nelson Quinteros Noticiero Hechos y ahora queremos presentarle esta iniciativa porque en Aguachapán una familia empresaria de autobuses puso a disposición de personal de hospitales sus unidades para brindarles el servicio de forma gratuita el periodista Julio Guevara nos cuenta más apareció es el microbus blanco que desde hace una semana esperan empleados de salud de diferentes municipios del departamento de Aguachapán en esta unidad se viaja cómodo y es lógico porque se trata de un servicio exclusivo para estas personas lo mejor de todo es que no pagan ni un centavo gracias a la iniciativa de un empresario que busca marcar la diferencia nos vimos en aquella situación de que los señores de aquí el personal del hospital de diferentes hospitales del país como que se los discriminan porque ellos trabajan aquí en el hospital supuestamente como que se están contagiados debido a eso nació la iniciativa de poderles brindar el servicio a ellos Manuel Magaña decidió poner a disposición dos de sus unidades para brindarle transporte gratis a personal de hospitales como un reconocimiento a la ardua labor que desempeñan ante la emergencia del coronavirus y vea que sin pensarlo dos veces apoyó uno de sus hijos la verdad me siento bastante satisfecho porque estamos de una manera ayudando a todo el grupo médico a las cinco de la mañana arrancan motores este autobús recorre todo el municipio de Aguachapán previa ruta establecida y este microbus sale a el refugio a Tikisaya y Turín ambos para transportar a médicos enfermeras y ordenanzas hacia el hospital nacional Francisco Menéndez gran iniciativa dicen los beneficiados hombres y mujeres que agradecen el gesto hacia ellos Dios los bendiga no sabe que ayuda nos están dando cuente compañeras como nos ha costado viajar ha sido tremendo todos estos días en tiempos normales las unidades de Manuel prestan servicio para fábricas y universidades pero en dichos lugares las actividades están paralizadas fue ahí cuando pensó que como empresario podía aportarle a la sociedad ante la emergencia y dijo daré transporte gratuito para el sector salud Dios no lo permita uno vaya y se ha infectado de esta enfermedad las últimas personas que están con uno son ellos médicos y enfermeras ni mi papá ni mi mamá ni hermanos ni mi esposa nadie va a poder como se llama estar con uno ya en esa área solamente son los médicos y las enfermeras las últimas personas que lo pueden llegar a atender a uno entonces lo menos que podemos hacer de corazón es servirle a ellos la jornada es mañana tarde y noche porque así como salen a traer al personal también lo van a dejar y claro significa gastos porque las unidades queman diesel en cada uno de los viajes pero Manuel y su hijo dicen que no importa porque la satisfacción que sienten en este momento es grande al punto que hicieron la promesa que continuarán hasta que la emergencia desaparezca con imágenes de Eric Alfaro Julio Guevara Noticiero Hechos Y bueno también en la zona oriental se está implementando esta iniciativa transportistas trasladan de forma gratuita a empleados de salud el periodista Ben Ed Castillo de nuestra aliada Morazán TV nos tiene el reporte Hola que tal muy buenas tardes compañeros allá en estudios así es efectivamente tal como ustedes lo adelantaban me encuentro específicamente en el municipio de San Fernando al norte del departamento de Morazán en una zona fronteriza con la hermana república de Honduras lo que les quiero contar es que empresarios de transporte de buses Santa María de la ruta 1332 se han sumado a partir de este día a una buena iniciativa para poder apalear un poco la situación de emergencia que atraviesa el país por el coronavirus pues de qué se trata esta buena iniciativa pues para adelantarle un poco de lo que hemos conversado con uno de los empresarios es que los empleados de salud y de seguridad a partir de hoy ellos viajarán en las unidades de la ruta 332 de manera gratuita escuchemos parte de lo que nos dijo uno de los empresarios en vista de que el sector salud prácticamente lo están como discriminando en las unidades de transporte eso nos ha dado como la fuerza para decir bueno si no estamos haciendo nada ahorita en el sector pero que nosotros vamos a a partir de ayer a todo el personal de salud que se identifique se identifique con su cartón verdad nosotros lo vamos a andar de gratis dígase de San Fernando Perquín Arambala Cucuaitique Mianguera informarles que hemos hecho un recorrido y quiero presentarle las impresiones de una de las enfermeras que viaja en las unidades de la ruta 1332 ella dice que ve con buenos ojos esta buena iniciativa asimismo hemos conversado con uno de los motoristas y también él dice que es importante sumarse a estas iniciativas ante una situación tan preocupante que vive el territorio salvadoreño es una iniciativa muy buena ya que a partir de la emergencia sabemos que muchos transportes públicos no están realizando el recorrido y los trabajadores de salud nos vemos obligados a pedir ray o otras cosas ahora sí ya lo saben los empleados de salud tanto los empleados de seguridad también que a la hora de poder viajar a sus trabajos pues lo único que tienen que mostrar es el carnet de identificación para que ellos puedan viajar de manera gratuita en las unidades de transporte Santa María de la ruta 332 esta era la información que teníamos a estas horas de la tarde regreso la señala a los estudios feliz tarde para ti y muchas gracias por compartirnos la información Christopher Cornejo nos tiene un reporte de las denuncias de la población en la sección hechos en tu comunidad se cumplen dos semanas desde que se originó una fuga de agua potable sobre un tramo del bulevar Venezuela en San Salvador frente al cementerio La Bermeja aparentemente la fuga de agua es a raíz del colapso de un contador solicitan a Anda resolver a la brevedad acusan a los empleados de la administración nacional de acueductos y alcantarillados a Anda de realizar trabajos inconclusos en la calle principal de la colonia Santa Getrudis en Mexicanos tras haber cambiado las tuberías dañadas se dejaron los huecos al aire libre todo se complicó cuando el camión recolector de basura pasó sobre el tramo generando hundimientos empleados de Anda atendieron la solicitud para proseguir con los trabajos de reparación de tuberías en un tramo de la calle antigua Zacatecoluca el problema se encontraba a la altura del kilómetro 10 del municipio de Santo Tomás aquí se habían dejado huecos al aire libre esta es la nueva tapadera de alcantarilla que fue colocada por empleados del área de mantenimiento de la alcaldía de San Salvador sobre la avenida Barberena del barrio San Jacinto luego que la anterior estructura fue dañada aparentemente por el peso de los vehículos habitantes habían solicitado la estructura por el peligro que generaba tanto a conductores y peatones denuncian los problemas de su comunidad marcando el 2560 1240 con imágenes de Gerardo Borja Christopher Cornejo Noticiero Hechos Y vamos a continuar nuestro recorrido por el mundo y ahora nos vamos a ir hasta España donde parece que los saldos rojos en las últimas 24 horas han ido en descenso en las últimas 24 horas España ha registrado 523 nuevas muertes por coronavirus y los funcionarios de salud han estado advertidos que aunque el número de muertes sigue bajando el riesgo sigue siendo alto el número de infecciones aumentó nuevamente por primera vez en 5 días con 5092 casos nuevos España ha aliviado esta semana las condiciones del bloqueo más estricto de Europa permitiendo la fabricación la construcción y otras actividades no esenciales en un intento de amortiguar el impacto económico de la pandemia este es un informe de Kelly Abrego para la RNA en más información siempre que tiene que ver con la Unión Europea la presidencia de la comisión Ursula von der Leyen advirtió el miércoles a los estados miembros de la Unión Europea que sean cautelosos a levantar las medidas restrictivas impuestas para frenar la propagación del coronavirus recomendando un enfoque gradual para volver a la vida normal con Austria la República Checa y Dinamarca ya levantando algunas medidas de bloqueo la comisión de la Unión Europea apresuró a los países a coordinar la salida de los bloqueos que esperan deberían de tomar al menos un mes e incluir pruebas a gran escala y es que realmente es lo que ha ido ocurriendo paulatinamente en Copenhague donde algunos niños y adolescentes han regresado a sus clases normales de vuelta a clases los niños daneses se convirtieron el miércoles en los primeros escolares de Europa en volver a los colegios tras un mes de confinamiento por la pandemia del nuevo coronavirus el miércoles fue el turno de los estudiantes de primero a tercer grado sus compañeros de cuarto quinto y sexto los seguirán el jueves la reapertura implica de todas formas nuevas normas entre otras cosas las escuelas deberán garantizar una distancia de dos metros entre las mesas de las clases y organizar recreaciones en grupos pequeños creo que en determinado momento todos nos vamos a enfermar y nos dijeron que los niños son los que van a enfermar menos hacerlos menos afectados por el virus el miércoles los cursos se reanudaron en apenas la mitad de los municipios daneses y en 35% de las escuelas de Copenhague las demás pidieron más tiempo para adaptarse a las nuevas normas sanitarias se espera que todos los establecimientos estén abiertos el 20 de abril y según el plan los estudiantes de secundaria se sumarán el 10 de mayo pero no todos los padres celebraron la reapertura de las escuelas cerca de 20.000 preocupados por las consecuencias sobre la salud firmaron una petición llamada mi hijo no es conejillo de indias y aunque las escuelas abrirán gradualmente bares restaurantes peluquerías y centros comerciales siguen cerrados en Dinamarca y se prohíben las reuniones de más de 10 personas mientras tanto la organización panamericana de la salud ha pedido mantener aquellas medidas de distanciamiento social para evitar la propagación del COVID-19 y ante una segunda ola de esta enfermedad advertida por la OMS mantener las medidas de distanciamiento social en la región de las Américas es fundamental para continuar la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus así lo indicó el martes la Organización Panamericana de la Salud que advirtió a los gobiernos que una interrupción temprana puede prolongar la crisis no existe no existe un único enfoque para todos es imposible aplicar las mismas medidas desde Alaska hasta Tierra del Fuego sin embargo los países deben tener eso en cuenta la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud prevé un agravamiento de la situación en los países latinoamericanos y caribeños en las próximas semanas ante un posible rápido aumento de las hospitalizaciones la organización urgió a los países a aumentar su capacidad de atención en unidades de cuidados intensivos al tiempo que pidió acelerar y ampliar la realización de pruebas diagnósticas y a largo plazo instó a los países a planificar el acceso a los medicamentos y las vacunas que se están desarrollando para garantizar que las comunidades más vulnerables los reciban nos vamos a ir hasta la ciudad del Vaticano donde ya se confirman ocho casos de COVID-19 entre residentes o empleados de la pequeña ciudad independiente a la vez que el Papa Francisco realizó una oración por los ancianos que están aislados en sus hogares y temen morir solos el Papa ha llevado a cabo todos sus eventos dentro de los muros del Vaticano a medida que la nueva pandemia de COVID-19 continúa expandiéndose rápidamente por todo el mundo con casi dos millones de personas infectadas y más de 126 mil muertes nos vamos a ir con más información y nos vamos a trasladar hasta Francia porque el presidente Emmanuel Macron en su cuenta de Twitter conmemoró el primer aniversario del incendio de 2019 que devastó la emblemática catedral de Notre Dame en París el incendio horrorizó a los parisinos y a las personas en todo el mundo derribó la torre de catedral y derritió su techo de plomo Macron había dicho que quería ver a la catedral reabrir sus puertas gigantes a tiempo para los Juegos Olímpicos de 2024 en París pero el trabajo de renovación se detuvo con el bloqueo del COVID-19 en Francia desde el pasado 17 de marzo bueno con esta información internacional finalizamos la emisión de este día gracias por habernos acompañado será hasta mañana paso y buenas tardes